Saludos bejeros, bienvenido a un nuevo vídeo de Shadowverse Ya vea voy a traer un mazo de agro, de vampiro Con Bania Aquí Esta carta es bastante reemplazable en este mazo Si no tenéis a Bania, busquéis a Voce Os podéis meter Si no tenéis ninguna de esas Aquí costa 6 Estas, vale Estas son básicas Son cartas de agro Y las podéis matar, vale Van perfectamente Más del mazo Pues bastante agresivo Lleva un goblin García cuidado para daño Mesa Creamos murciélagos Creamos más murciélagos Hace que los murciélagos Ganen asalto y puedan reventar caras Más murciélagos Como veis el mazo de murciélagos Murciélagos daño Tengo un poquito de robo de cartas con barda Y va a fumar Vale Pues vamos a darle cañita y a ver que tal Vale pues tenemos un clerical No sé Defensivo Con amuleto No lo sé No queremos nada Esto Me voy a quedar el 1 1 Porque un 1-1 Lo podríamos buscar Me voy a quedar porque un 1-1 Y queremos presionar ¿Vale? El mazo necesita presión Gracias a esta carta Creo que este mazo puede ser viable Si esta carta no existe Este mazo es que Mejor ¿Cuál es el propósito de este mazo? Llenar mesa Pegar, pegar, pegar Llenar mesa Pegar, pegar Y pegar más Pues ya está Esta carta no pasa counter Y no lo digo de broma Madre mía Blancanieves Y me ganará la partida Blancanieves me va a ganar la partida Perfecta ¿Vale? Porque Mira Por lo menos no está pegando El doble Lo bueno es que Ninguno tiene dos ataques Entonces no lo puede tradear Supongo que robaremos Con la barda Iremos pegando la cara Con la evolución Otra cosa Si tienes la mesa de amuletos Que no aporta nada Es bueno Vamos a jugar esto Qué pena Vamos a darle Ya que pronto Me va a limpiar Yo me voy a intentar saldar El máximo daño posible Lo bueno es que tenemos El rey del linaje Gracias a Tuga El peor Enfrentamiento Un enfrentamiento bueno Pero que La Blancanieves Hace que el enfrentamiento Se convierta en malo No pueden matarnos Todos, ¿no? Bueno, sí Con hechizos Bueno Yo siempre Esto habrá que jugarlo El super murciélago Y esperamos que no tenga Una forma de matarme Lo matamos La carta es muy buena ¿Habéis visto que buena es la carta de cero? En algunos momentos Está un bicho con guardia Se acabó Yo pienso que se acabó, ¿no? Son dos Lo puedo matar Mirad Qué bueno el mazo Él ha tenido Una salida perfecta ¿Vale? Con Blancanieves Para matarme todos los tokens Pero aún así El mazo presiona tanto Que hemos vencido Vamos a ver Erika Una imperial Deberíamos ser Tan rápido Para hacerle Daño al imperial Somos segundos Eso es malo ¿Vale? Si no agro Siempre malo Pero bueno Tenemos esto Para matarle su costador Si él no juega nada En tu turno Porque yo no voy a poder Jugar nada Y él No juega nada En tu turno Yo ahora juego Turno 1 Y le mato su costador Vamos Vamos a jugar esto No hay que menospreciarlo ¿Vale? Un 1-1 Se lleva sobre todo Por la De hacer inmune A la murcia de la gordo ¿No? Pero Esto es lo que yo he hablado Ahora le mato su costador Y Mi costador Siona Ya un punto de daño Ya voy dañando Poquito a poco Ahora esto O esto Supongo que El demonio pesadilla Es mejor Es más Hay que matarlo Eso Hay que matarlo Demasiado Molesto Ese bicho ¿Por qué? Porque va a dar Va a darle a su bicho Vida Va a darle a su bicho Vida Ataque Y Empieza a tradearte Y con los bichos Que sobreviven al tradeo Te puede matar En un Te puede matar Mucho vida Con la pala Me puede matar algo Si quiere Matar al cole Esto le evolucionará Pegamos la cara Vamos por esto Siente turno Como el rey de linaje Turno 6 Ya empezamos A fastidiar Con los murciélagos Nuestra mesa No es tampoco Tan mala Es decir Él puede ignorar La mesa Y pegarle a la cara Tampoco es que sea Una gran idea Para hacer Tiene que empezar A matar Cosas Alas Se le están viendo Muy bien ¿Te prefieres Dejarme Eso es un Misplay Está haciendo Que te haga mal Coño Tío Pienso que eso Es un Río Vamos a jugar Esto 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 Luego Más esto Y Taco A ver Que juega Eso es Muy malo Para mí Un murciélago Es 4 ¿No? ¿No? Que juega Bien CuСТ ¡Suscríbete al canal! Vale, eso ha sido bastante fastidioso Bueno, que son tres bichos Tiene... Tiene un cooldown Uf, está bastante complicado, ¿eh? Bueno Esa carta la ha salvado, ¿eh? Ese bicho con barcia, con mucha vida Perfecto con todo el planejamiento Ha hecho muy bien el meterla Yo no creo que sea necesaria esta carta Real Está jugando mucho a esta Vamos a apartar Necesito Necesito nada, estoy muerto Son seis y ocho Bueno, hemos perdido Vale, un dracónico Este enfrentamiento debería estar bien ¿Vale? Estamos tan rápidos Que debería ser un buen enfrentamiento Me voy a quedar coste uno Quiero un coste dos Guay Vamos a primera, eso es muy bueno Vale Vamos a ver Vamos a ver cuándo se va a curar este tío Uf, eso es muy malo Eso significa que se va a curar mucho Vamos a ignorar Y ya me va a pegar la cabeza, ¿vale? Que la otra vez Nosotros no podemos hacer daño No podemos hacer nada de daño Ni un punto Perder daño es perder la partida Tradear esto porque es cómodo O no A él Vamos Y vamos a jugar esto Por lo menos sobreviva uno del área de abajo Tira el área O Por lo menos sobreviven dos bichos Y le puedo evolucionar Y pego Que no tiene el área Pues tiene un problema Daño Uf, eso es bueno Un área de uno A ver cuántas áreas tiene Si tiene todas las áreas Simplemente no podamos ganar ¿Vale? Pero Nuestra forma de ganar la partida Es que nos las tenga todas Vamos a robar Para acercar más Mincher de abajo Y volvamos a llorar ¿Vale? ¿Vale? A ver si se puede curar lo suficiente ¿Vale? esta partida así va el mazo agro yo lo categorizaría como mazo super agro vamos primero a ver si tengo suerte vale, coste 1 el regalo de familia con la diabla va bien supone que le da un murciélago pero tiene unos 4 esta vez va bastante bien aunque va mejor con este va mejor con este porque hay rey del linaje, regalo y le meto ese bicho es un poco problemático porque se va a estar curando todo el rato vampiro venganza, ¿no? mira que buena aunque por curva es peor pero es una jugada muy buena porque elimina a un bicho que le cura y saca un bicho a ver si me da algo venganza, ¿vale? pero me da igual yo soy un mazo agro y veo que hay a la cara no puedo permitirme no hay a la cara a ver dónde va bueno, voy a ir y Es venganza, cierto. Pero, pero, nosotros no podemos... ...está resmilgado, somos A, somos A, debemos activar la venga, mala suerte. A ver, ¿me puedo robar la edad de alguna forma? Estos son... tres... Es letal, ¿verdad? Pues mira, venganza, ¿no? Como veis, es brutal, ¿no? Bueno, la capacidad de daño de este mazo es brutal. Me ha sorprendido mucho. Me ha sorprendido mucho. Vamos a ver. Dimensional. Mismo plan. Cabeza, cabeza, cabeza más. Vamos. Ahora jugaremos Baphomet. Y os lo digo Esto es más off-face Hay que ignorar ¿Vale? Hay que ignorarle Él me saca cosas Nada más Vamos a jugar esto Los regales de familia Nos los guardamos Para el rey del linaje Es daño Cada regalo de familia Entonces Con el rey del linaje Más uno que hace Son tres de daño ¿Vale? Esto como si fuera este Trae, trae 6 Marionata Bueno, mira Marionata Está bastante mal Porque me va a estar Limpiándome todo el rato Espero que no me dejes Mucha presión Vale 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 Malo Porque nos robo Es bastante malillo Hasta qué punto Yo creo que sí Pero es que él tiene Muchas malas Voy a matar Voy a limpiarle Voy a limpiarle Yo creo que realmente Con el rey del linaje Voy a hacerle tanto daño Es que quiero tener cuidado Tampoco quiero Perfecto Perfecto Creo que eso es un turno Para él Ni siquiera le cae a las maras Vamos a jugar sin inventora Vamos a jugar sin inventora Vania Para lo menos Me saca un murciola Aquí yo No está mal Mientras no me saque Bichos con guardia Yo no tengo problema Que vaya matando Con asalto Lo que sea Me gustaría Me gustaría Vania Para Venir con asalto Sería chulo Vale Esto es lo que yo estaba buscando Ahora él se tiene que asustar Decir Tía si no lo mato Me va a reventar Y me tiene que activar La venganza Va a pasar eso Pasará eso Ahora lo haremos Yo siempre hace dos Por lo menos Definirse Sí Van a limpiar No quiere activar La venganza Cuando activas la venganza No te preocupes No te preocupes Pues como habéis visto El mazo El mazo De Vania Murcielaguito Agro Está Muy 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 bien Me ha sorprendido Mucho Yo estaba viendo Que los mazos Agro Que estaba probando De otras clases No No llegaban No llegaban No eran No eran suficientemente Rápidos Había un meta Muy muy defensivo Con muchas áreas Pero este mazo Es tan rápido Que es capaz de ganar Incluso Un mazo Buenísimo Os lo recomiendo Si os ha gustado El vídeo Podéis darle al like Si queréis Sabéis cuando subo Nuevos vídeos En Youtube O en Twitter Muchas gracias Por ver el vídeo Os dejaré El mazo En la descripción Y suerte en vuestro camino Viajaros